C'est dur dur être bébé Yo ya entrando en este cuerpo C'est dur dur être bébé Esta voz no era la misma que antes había Mamagolalla Pe be be Explain, explain Explain, explain ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Máquina Total 5 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 Máquina Total 6 Máquina Total 6 Máquina Total 6 La, 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 la... Que es la bomba, bomba, bomba Bombas, bombas ¿Qué pasa? Bombas, bombas La destrucción va a llegar Así que todos a gritar Lo has oído, es el sonido Ha empezado ya, ¿qué es? Es la destrucción total Bombas, bombas ¿Qué pasa? Bombas, bombas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!